Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos con los nodos de la temporada 18 de los campos de batalla vamos a estar hablando en este vídeo sobre el nodo de ruta de la victoria y el nodo de circuito de gladiador que esto comprende las primeras dos semanas el nodo de circuito recuerden que duran dos semanas y pues para el nodo de victory track o ruta de la victoria dura completamente todo el mes entonces bueno hay que destacar que esta temporada va a beneficiar muchísimo sobre todo en ruta de la victoria a los luchadores mutantes sobre todo las primeras dos semanas en caso de que ustedes llegasen a clasificar a circuito de gladiador ok bueno vamos a comenzar con el primer nodo el primer nodo es una mejora de atacante para los mutantes ok se llama mutant mastery dice que cuando un atacante mutante aplica una desventaja en el defensor tienen un 40% de probabilidad de ganar una mejora de eficiencia indefinida incrementando así el super ataque el daño del super ataque en un 30% este esta probabilidad incrementa en un 20% por cada desventaja en el defensor es decir que si tú utilizas un luchador que deje demasiadas desventajas vas a garantizar ganar mejoras de eficiencias que van a incrementar abismalmente el daño de los super ataques de tus luchadores mutantes dice también que estas mejoras de eficiencia son removidas después de que el atacante finaliza un super ataque es decir que cada vez que tú utilices un especial se van a expirar esas mejoras de eficiencia entonces tienen que tener muchísimo muchísimo cuidado cuando utilicen a luchadores mutantes contra luchadores místicos entonces no les recomendaría tanto utilizar mutantes porque podrían darle dispersión mística en dado caso que la dispersión mística llegase a interactuar de esa manera con el nodo entonces nada más cuestión de que tengan un poco de cuidado y bueno ahora pasemos al ese era el nodo del ataque para los mutantes ahora pasemos a lo que son los nodos de los defensores recuerden ahorita estamos hablando del nodo de ruta de la victoria el primer nodo se llama Power Creep este nodo dice lo siguiente dice que cada vez que el defensor purifica o cleans a una mejora o sea que la habilidad que tiene Jabari Panther ya me la habían dicho pero no recuerdo ya sea por la habilidad que eso por lo general esa habilidad de cleans lo tienen los luchadores hábiles bueno cada vez que se purifica de esa manera o se purifica por habilidad natural una desventaja van a ganar una carga permanente que incrementa el acopio de poder un 3% o sea que esto bueno dice que va hasta un máximo de 20 cargas que quiere decir que los defensores por lo general hábiles y ojo no solamente hábiles pero los luchadores hábiles en general van a poder tener hasta un 60% extra de acopio de poder esto puede ser complicado sobre todo si utilizas luchadores que no son de la clase mutante o que no le permitan bueno que le permitan purificar y desarrollarse a los defensores hábiles como tal entonces hay que tener mucho cuidado porque esto va de la mano con el siguiente nodo ok bueno en el siguiente nodo tenemos el nodo de tenacidad ok esa habilidad que tiene la gente ven aunque ya ven que de repente purifica bueno esa habilidad todos los defensores lo van a tener y ojo todos ok bueno dice que cuando es infligido con una desventaja el defensor tiene una probabilidad de 25% de purificar ese efecto o sea que cada vez que tu utilices luchadores que dejen desventajas hay un 25% de probabilidad de que se purifiquen ¿por qué? porque pues está el nodo de tenacidad y como último nodo de ruta de la victoria tenemos el nodo de downless ok el nodo de downless ya saben que ese nodo es casi prácticamente en todas las temporadas lo tienen y es que inicias con el espíritu de la reliquia en un 50% o sea que vas a conseguir la reliquia más rápido de lo normal bueno entonces esos son los nodos de ruta de la victoria los luchadores que voy a enseñar ya después de que hablemos del nodo de circuito son básicamente los que van a poder utilizar también en el nodo de circuito y ruta de la victoria porque no hay tanta diferencia en ese nodo ok entonces antes de enseñarles lo que es mi deck que ya armamos vamos a hablar del nodo de circuito de gladiador ok bueno como nodo de circuito gladiador también tenemos las mismas el mismo nodo de ataque para los mutantes mutant mastery que ya es el mismo prácticamente no hay ningún incremento en los porcentajes siempre es la misma probabilidad entonces ya saben el nodo de ataque que van a tener todos los luchadores mutantes ok y en el siguiente nodo del defensor el power creep es el mismo exactamente el mismo 3% hasta un máximo de 20 cargas o sea que van a poder tener un incremento de 60% de poder de combate y aquí es donde comienza lo más complejo del nodo de circuito de gladiador recuerden las primeras dos semanas y es que la tenacidad es el número 2 o sea que en vez de que tengan un 25% de probabilidad de purificar ahora los defensores van a tener un 50% de probabilidad de purificar y creanme amigos 50% es bastante ok bueno ahora el siguiente nodo es un nodo agregado que se va para el nodo de circuito de gladiador que se llama Ebb and Flow Knockdown ese nodo si ustedes están acostumbrados a el modo de juego de guerras de alianzas saben que este nodo ya existe en el camino 5 entonces el nodo dice así el defensor obtiene o tiene protección reduciendo así el daño recibido hasta un 60% derribar al defensor quita la protección y garantiza al atacante una furia pasiva incrementando el daño de ataque en un 40% por 12 segundos cuando la furia expira la protección regresa y todas las desventajas en el defensor son purificadas entonces hay que tener mucho cuidado en caso de que ustedes decidan utilizar luchadores que dejen muchas desventajas porque si en ese tiempo de la protección que no está activa se purifican todas esas desventajas recuerden que va a entrar en rigor el nodo de Power Creep que va a tener depende por decir no sé si ustedes llegasen a utilizar a Scorpion y le dejas 10 desventajas en el tiempo en el que está en cooldown el nodo de protección uff mucho cuidado porque la copia de poder que van a poder llegar a tener los defensores va a ser abismal entonces en primera no les recomiendo mucho utilizar luchadores que dependan mucho de las desventajas como tal ok tal vez el nodo de ruta de la victoria no lo noten tanto sobre todo porque no está el nodo de knockdown y nada más el nodo de tenacidad es un 25% entonces el porcentaje es muy bajo tal vez en ruta de la victoria no requieran tanto el ruta de la victoria sinceramente va a ser como un nodo normal en todas las temporadas ya ven que Kabam últimamente en todas las temporadas el nodo de ruta de la victoria es como si no tuviera nodo ¿por qué? porque pues lo hacen un poco más accesible al jugador en general ¿no? y bueno ahora sí en nodo de circuito mucho cuidado si ustedes deciden utilizar luchadores que dejen muchas desventajas y ahora les voy a enseñar lo que es mi deck como tal ok este va a ser el inicio de mi deck amigos obviamente todo esto está sujeto a cambiar sin embargo es lo que tengo planeado yo iniciar una vez yo ya sea clasifique a circuito que muy seguramente lo voy a hacer el segundo día o el primer día y de ahí en más voy a voy a estar utilizando por lo general estos defensores y atacantes obviamente esta va a ser mi deck en general tengo que hacer uno que otro rank up tengo que subir a tormenta clásica porque la tengo en rango 1 y voy a conseguir obviamente a negasonic y probablemente tenga que subir a 2 todavía está está sujeto a cambiar por eso la dejé en el último lugar porque si va a ser útil bastante útil de hecho pero no sé si estoy dispuesto a darle polvos a 2 como para tenerla en el deck ok ¿por qué? porque no tengo la versión de 7 estrellas entonces si ustedes tienen a 2 de 7 estrellas va a ser increíble ok bueno vamos a explicarles un poquitito más a detalle por qué es que tengo este deck y bueno en general es porque mi deck los luchadores más fuertes siempre se recomiendan llevar dentro de un deck ¿no? bueno como ustedes pueden ver la clase que más tengo es la clase mutante tengo un total de 9 luchadores que ojo podrían ser 8 solamente pero son 9 de los cuales la mayoría los tengo ya rankeados ok a Omega Red pues si ustedes saben la última apertura lo tenemos en rango 3 Bishop rango 2 Sunspot rango 3 Onslaug ascendido Danny encendida la tormenta que la voy a subir la tormenta X que va a ser increíble y si ustedes se preguntan ¿por qué tengo tantos mutantes? bueno de hecho tengo bastantes mutantes que pueden lidiar con el parry que en caso de que lo purifiquen ellos van a poder funcionar muy bien ok a Danny Munster la tengo prácticamente para los Nick Fury para ignorar la segunda vida y uno que otro defensor hábil ella puede ser bastante útil Onslaug pues prácticamente si le purifican también activa el aturdimiento pasivo al igual que tormenta clásica tormenta X Omega Red recuerden que después él tiene una habilidad especial que después de 10 esporas en el enemigo no le pueden purificar ninguna desventaja incluso aunque tengan tenacidad entonces Omega Red va a brillar bastante sobre todo si ustedes tienen a Omega Red en rango 3 Sunspot a pesar de que bueno él deja bastantes desventajas cada vez que le purifiquen va a recuperar sus cargas de incineración lo único que van a tener que tener cuidado es obviamente de el nodo de Power Creep que les pueden dar bastante acopio por el enemigo pero realmente mi Sunspot es rango 3 entonces sería un desperdicio no tenerlo en mi deck Bishop misma habilidad que tormenta clásica tormenta X Onslaught entonces va a ser increíble sobre todo con los luchadores hábiles que en su mayoría van a ser muy populares en defensa aunque de una vez les digo no tanto si estamos hablando en términos de top jugadores no creo que utilicen muchos luchadores hábiles defendiendo ok y ahorita lo van a ver un poco más bueno Negasonic es personaje nuevo si o si voy a ir por ella en la arena y aparte es perfecta para este nodo porque todas sus desventajas son pasivas su aturdimiento es pasivo y es counter directo de Bullseye también entonces va a ser increíble prácticamente este nodo de Vigis está diseñado también para Negasonic ella es una personaje ya si ustedes no vieron el directo de probando a Negasonic les recomiendo ir a verlo al canal de Pepe Directos que lo voy a dejar el enlace en la descripción y van a ver que es muy buena sobre todo para peleas de Vigis yo creo que va a funcionar muy bien y bueno Dust porque tiene una habilidad de que le pueden llegar a purificar bastante bueno más que nada cuando el defensor purifica y ella está atacante va a hacer daño directo y si va a ser increíble atacando en este meta de Vigis así que me lo estoy pensando para subirla a rango 5 y con Polvos todavía no me decido al 100% pero pues si bueno ahora pasemos a la clase hábil para no hacerlo tan largo Kate Bishop Kate Bishop todas sus desventajas son pasivas va a ser increíble va a seguir siendo buenísima y bueno va a ignorar prácticamente el nodo también nada más tienes que tener cuidado con la protección y la protección no le va a quitar sus Colts entonces va a ser de los mejores atacantes en los Vigis entonces si si o si tiene que estar Killmonger yo lo tengo en mi deck ojo estamos hablando solamente de mi deck amigos pueden ustedes tener otros luchadores incluso luchadores que puedan llegar a servir en este meta pero yo no los tengo rankeado ok mucho ojo con eso ok bueno Killmonger lo tengo yo en rango 3 a pesar de que van a haber muchísimos mutantes puede llegar a defender bastante sobre todo si le dejas desventajas ya ven que se complica mucho por sus habilidades Nick Fury amigos es de cajón tenerlo en casi todas las temporadas de Vigis no ha habido ningún creo que hasta el momento no ha habido ninguna temporada en la que Nick Fury no sea útil como defensor entonces si o si tiene que estar en el deck de ustedes sobre todo si utilizan heridas profundas al 5 de 5 Mantis la tengo más que nada como un doble tanto un luchador doble tanto como defensor como atacante va a ser súper útil porque tiene su habilidad de cleanse y también puede purificar etc entonces como defensor puede ser problemática y como atacante la tengo más que nada para contrarrestar a Photon que quieras o no es un defensor temible de vencer entonces si o si quieres tener a Photon en tu defensa y por lo tanto tienes que tener a Mantis también en tu ataque entonces Mantis va a ser increíble Bullseye lo tengo de cajón aunque realmente no creo que en esta temporada vaya a defender bastante bien sobre todo porque van a haber muchas personas que van a tener mutantes dentro de su deck por lo tanto no va a brillar tanto la clase hábil como defensora a pesar de que la clase hábil se beneficie más de todo este nodo en general no van a haber tantos defensores hábiles por eso es que no ven tantos luchadores hábiles enfocados para mí al menos como defensa como tal y por último Chilt que ojo este está dispuesto a cambiar Chilt tiene su habilidad de Cleanse también de purificar entonces podría llegar a ser útil en defensa pero va de la mano con Bullseye no creo que llegue a defender muy bien y aparte no se compara en defensor a Chilt con Bullseye entonces esto está sujeto a cambiar les digo y les recuerdo nuevamente que todos estos luchadores están sujetos a cambiar porque pues siempre tienes que hacer cambios a base de prueba y error y pues por el momento así es como me van a ver que voy a iniciar el deck en la temporada de Bee Gees ok bueno pasemos a la clase científica clase científica solo tengo tres la clase científica se va a ver muy perjudicada en este meta porque no vas a poder dejar tantas desventajas los luchadores que dejen desventajas como tal sobre todo en circuito de gladiador van a purificar los defensores por lo tanto el daño tanto de Hulk incluso se va a ver un poco mermado y el daño de Titania también se va a ver bastante mermado pero por el momento al inicio voy a ponerla en mi deck y por eso ese fue uno de los motivos por el que decidí no poner incluso a Scorpion porque Scorpion su daño se basa prácticamente en desventajas ¿no? Photon les digo va a ser muy buen defensor sin embargo como atacante le va a pasar lo mismo que a Titania y a Hulk que les van a purificar desventajas entonces esto habrá que ver capaz si nos quedamos sin clase científica para esta temporada de Bee Gees en los primeros dos semanas ¿no? les digo habrá que ver todo esto se tiene que hacer a base de prueba de error y a ver si funciona ahora para la clase mística Juggernaut amigos no hay nada 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 en el en este temporada de Bee Gees en las primeras dos semanas que contrarrestre contrarreste a Juggernaut por lo tanto Juggernaut va a ser de los mejores atacantes obviamente tienen que tenerlo en ocasiones puede defender bien y mi Juggernaut es Rango 3 también Hood va a ser increíble él no depende de las desventajas su destino se ha dado todo eso es pasivo las balas entonces va a ser increíble atacando sobre todo si lo tienes ascendido yo por eso lo tengo en mi deck lo voy a tener en mi deck porque lo tengo ascendido América Chávez otro personaje que va a ser muy buen atacante no deja desventajas por lo tanto va a ser increíble también y puede ser una grandiosa defensora también ya ven que si luego inicia con golpe fuerte se complica muchísimo la pelea y por último a Kindred porque Kindred creanlo no amigos si no tienes un counter bueno para él y sobre todo que no va a haber tantos científicos por ahí sobre todo para la gente top va a poder llegar a defender muy bien entonces lo tenemos en el deck también solamente rango 5 no lo tengo ascendido a él pero lo voy a tener en el deck iniciando ahora pasemos a la clase cósmica clase cósmica Hércules va a brillar bastante bien en esta temporada no hay nada que realmente lo frene un poco como tal siempre y cuando sepas interceptar y sepas conseguir sus cargas va a ser increíble vas a poder utilizarlo contra un montón de luchadores incluso luchadores hábiles porque él no deja desventajas entonces su daño no se va a ver mermado serpiente de los mejores defensores que va a haber obviamente porque pues es serpiente amigos no hay mucho que explicar de él y como atacante no deja desventajas como tal entonces podría llegar a brillar contra luchadores tecnológicos defensores si Hulkling tal cual como Hércules no depende de desventajas por lo tanto va a ser increíblemente bueno en defensa perdón en ataque y como defensor puede ser útil maestro va a ser obviamente un buen defensor y el único motivo por el que lo tengo en mi deck es porque mi maestro es rango 3 y también si o si necesitas counters directos de maestro para que pueda funcionar y por último Cosmigo Rider que ojo Cosmigo Rider podría llegar a estar sujeto a cambiar porque la desventaja de generación cuando activas el Dark Nation es una desventaja como tal y en circuito gladiador puede que no funcione tan bien entonces esto habrá que probarlo testearlo y checar si funciona o no funciona y podríamos cambiarlo ok entonces como inicio vamos a iniciar con él entonces para ver qué tal funciona y para finalizar con la clase tecno amigos solamente tengo a 3 porque pues nada más me quedan 3 espacios les digo le di más prioridad a los luchadores mutantes y iniciamos con Prowler Prowler counter directo de muchísimos luchadores porque sus desventajas son pasivas exceptuando obviamente la incineración de su golpe fuerte aunque realmente no va a depender mucho de esa incineración al menos en victory track si la vas a poder dejar vas a poder hacer la rotación normal pero en nodo de circuito no vas a poder depender mucho de ella porque te lo pueden purificar Red Skull es increíble va a ser un defensor muy bueno también de por si necesita requiere counter específico para poderse bajar a Red Skull porque se puede complicar bastante y aparte como atacante es muy buen counter de domino al igual que Prowler y bueno a Warlock para finalizar ese va a ser mi último luchador con el cual voy a iniciar temporada en los VGs por el simple hecho de que mi Warlock es rango 3 ok y pues bueno tiene bastante vida entonces podría llegar a defender algo también él va a poder purificar va a tener acceso a eso y si el oponente tiene voluntad activa podría llegar a dar un poco de problema dependiendo del luchador que terminen utilizando contra él entonces si en general este va a ser el deck con el que yo voy a comenzar amigos les digo alguna una que otra cosa puede estar sujeto a cambios pero más o menos así es la como va a funcionar el nodo chavos ok entonces se viene buena temporada yo creo que estuve leyendo los nodos y están interesantes y lo que si no me gustó mucho es el nodo de la semana 3 ya luego si veo que este video tiene bastante apoyo pues vamos a hacer un video exclusivo para la semana 3 pero pues tenemos bastante tiempo porque de aquí que comience va a pasar bastante tiempo entonces es interesante el siguiente nodo de la semana 3 que es el más importante de la temporada de Bee Gees pero pues si ustedes quieren ese video este video tiene que llegar que digo yo 500 likes y le echamos ganas para hacer ese video porque hay unos secretillos unos luchadores que van a ser clave y pues tal vez no me gustaría revelar esa información pero si llega a 500 likes este video lo haré así que pues bueno amigos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like y con eso podemos subir otro video y suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye